¿Sabías que hay un detalle en el proceso que a las personas le toma un año o más en aprender y vos lo vas a aprender en tan solo un minuto? Este detalle se trata del punto máximo y es bastante importante que ya desde el principio del corte lo tengamos bien en claro. Es muy importante definir nuestro punto máximo, nuestro contorno, el límite de nuestro corte como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones explicando nuestra técnica. Si vos al final querés tener un gran corte tenés que empezar desde el principio y una manera de hacerlo es delimitando por medio de diferentes técnicas este punto máximo como se ve en el video. Y en nuestra técnica como bien sabés cuando arrancamos con el peine 3 y luego pasamos al peine 1.5 abierto ambos peines tratan el mismo objetivo que es delimitar nuestro contorno o sea marcar aún más nuestro punto máximo. Y si queremos delinearlo, dejarlo bien marcado, bien definido podemos llegar a usar también tijera sobre peine que de esta manera quedaría un contorno perfecto así como estamos mostrando en el video. Es algo que quizás muchos dirán que es un detalle menor, que es algo que puede pasar desapercibido a la hora de lograr un buen corte. Pero pueden entrar al canal de YouTube o pueden entrar a TikTok y van a ver que en cada corte, en cada técnica, en cada paso a paso que explicamos, los primeros 3 o 4 pasos y las primeras 2 o 3 técnicas que usamos, todas se enfocan en un mismo tema que sería delimitar nuestro punto máximo. Es tan importante como el resto del corte. Así que como te mencioné al principio del video esto es algo fundamental y una vez que empieces a aplicarlos en tus cortes vas a ver como puedes lograr grandes resultados. Y no solo esto sino que el resto del proceso vas a trabajar mucho más cómodo y vas a ser mucho más preciso logrando resultados como este. Y como siempre digo, si te gusta este tipo de contenido y te ha servido o te está sirviendo, la manera en que vos podés apoyarme es siguiendo el canal de YouTube, uniéndote a la cuenta de TikTok o difundiendo este contenido a otros barberos que conozca o gente que esté arrancando en la barbería. Muchas gracias por el apoyo, por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!